Música 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 Mañan, fuma de gasas Señoras y señores Vamos a vacunar Hola permiso para descargar a uno transformer ¡Fuerta! ¡Fuera! 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 Yo quiero congrabar la salida de este toro ¡Mira un toro grande! ¡Fuera! 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 Sigo estabasendo bonito ¡Cófuel Viento! ¡Así la luce! ¡Así la servace! ¡Se va a caber la plaza! ¡Agárrese! ¡Agárrese! ¡Bonita! ¡Fuera! ¡Fuera! Sigo았�ai bajakamun eeka su komplette Vengan, p士anyam PatsormiñUEVA ¡Fuera! 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 ¡Mira! ¡Marginete! ¡Lista a la mano, sí señor! ¡Que retucha! ¡Fueron! 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 ¡Ese es para el hermano de los monstruos! ¡Aquí tienen que cerrarme esa voz de voz afuera! ¡Que se conecte a los corazones de padres y señoras! ¡Tejos deiskirlos! ¡Diesen los penílidos! ¡Diesen los armazónicos de nosotros! ¡3-1-1-2-3-3-1-3-4-4-4-4! que paso muchachos adentro Si usted está con su bravote ¡Cierra de control! ¡No hay refuerzo! ¡Elo dije! ¡Se lo dije! ¡Quítaselo, Chacanoso! ¡Quítaselo, ayúdalo! ¡Vaya de... ...a la banda Llanogrande! ¡Hay que tener esta máxima! ¡Hay que tener... ¡Tú y yo! ¡Allí está! ¡Logada, lo que sigue! ¡Se fue travieso! ¡Se fue travieso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!